Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde nos vamos a enfocar en el contacto cero que estás teniendo con tu persona especial, ¿sí? Vamos a preguntarle al Tarot qué piensa, qué siente en toda esta situación. Bien, vamos a canalizar lo más que podamos. Y, bueno, voy a explicarlo. O sea, el contacto cero, el cero contacto es eso. No es que de vez en cuando algún WhatsApp. Es cuando no sabés nada de esa persona. Así que vamos a preguntarle al Tarot, a tus guías. Vamos a ver qué mensaje podemos canalizar. Opción número 1, tenemos el Tarot Viceversa o este caracol, ¿sí? Vamos ya a ponerlo en posición. Opción número 2, Flor de Loto o Tarot o Yosén. Dejamos acá. Opción número 3, Nefertiti o, si no, tenemos Tarot Rider White Holograma. Para la opción número 3, vamos a empezar. Contacto cero. Vamos a ver qué onda esta persona con la cual estamos preguntando, qué siente, qué piensa, qué quiere hacer, qué le pasa por su energía hacia vos, ¿sí? Te las doy vuelta para mezclar unas cuantas veces porque como son viceversa, tenemos datos, cómo salgan. Vamos a empezar. Opción número 1, caracol. Mientras voy sacando las cartas, voy a invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot en español, que actives esa campanita de notificaciones, así YouTube te avise cuando subo un video o o los streaming en vivo. En el caso de que te interese esta lectura, compartir algún amigo o amiga para que también puedan obtener esta data. Y como siempre digo, no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Te invito a mi fanpage de Facebook. Estamos llegando a los 80.000 seguidores. La verdad que estoy súper feliz. El apoyo que le dan al canal es inmenso. Y de la misma manera, el universo les va a retribuir, no tengo ninguna duda. También en Instagram tenés data extra, Supernova y un bajo tarot. Así que bueno, los espero en mis redes sociales. Dicho esto, voy a comenzar una mezcladita más. Contacto 0, opción número 1, a ver qué data nos da el universo. Ok. Bueno, definitivamente esta persona no se fue de nuestras vidas o sigue manteniendo esta conexión, sigue pensando en lo que pasó. Creo que es una persona que no cerró página, no pasó página, no cerró ciclo, sigue todavía el pendiente. Y bueno, claramente se ve muchas cartas de tristeza, de dolor, muchos sentimientos. Y se percibe esa energía, ¿sí? Donde claramente tu persona especial mantiene este contacto cero, pero creo que viene por un lado de porque no le queda otra. O vos lo recontrabloqueaste de todas las redes o al revés, algo mutuo. Pero es por eso, digamos. O sea, y esta persona vive esta ausencia de manera muy sentimental. Yo creo que, más allá de que quizás, puede ser que esté con otra persona o no, no se ve eso muy detallado porque, bueno, claramente es una lectura general. Conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. En este caso no sale el énfasis de la nueva pareja o que está con alguien más, sino que en esta opción yo creo que ambos están solos. Pero, bueno, en fin. Eso no sería el mensaje más importante. El mensaje más importante de esta lectura es que esta persona piensa en vos constantemente, te diría, y en cómo esto fluye de manera, no sé, de que se vuelvan a conectar y buscan la manera de solucionar esos temas que no permitan que tengan una relación sana o se busca la manera de cerrar ciclo. Yo creo que en este momento esta persona mentalmente está tratando de tomar una decisión. Y esta decisión claramente es una decisión no solo mental, él o ella entiende, el humano, el humano entiende que la decisión no solo es mental, que tiene que generar algo esa persona, está súper claro. Y acá es como que, bueno, esta persona aún ve las dificultades entre ustedes, aún ve los desfuerzos, no sé, el por qué se separaron como una situación borde. Si fue un tema de infidelidad, yo creo que todavía está esta persona muy, muy pendiente de eso, sí. Si fue una situación donde claramente fue una lucha de egos, también tiene la razón esta persona. Es lo que él o ella cree, obviamente, sí. En fin, la energía no es una energía de luz y de armonía, sino más bien tenue, donde todavía hay muchas cosas por repensar y todavía hay rencores, quizás. Entonces, bueno, en fin, si querés saber y elegiste esta opción de tu contacto cero, bueno, esta es la energía que estoy canalizando, sí. Yo creo que es una persona que se mantiene al control de sus sentimientos y sus emociones, porque, bueno, todavía hay rencor, hay dolor, hay situación de sanidad. Así que, bueno, esta es tu opción número 1. Vamos a dejar el más borrido de todo. Opción número 1. Vamos con la opción número 2. Flor de loto. Si querés una lectura personalizada con tus datos, imagínate lo directa que va a ser. Debajo de la descripción del video está mi WhatsApp. El WhatsApp es súper nuevo, donde podés comunicarte conmigo para metodologías de lectura, precios, tarot, clases de tarot, sí. Tengo un curso muy autodidácter, está buenísimo, así que también, si querés averiguar, hay ese número que está en la descripción del video. Y, obviamente, dejar en claro que son lecturas para mayores de edad. Bueno, opción número 2, contacto 0, flor de loto. Esta flor, que la uso hace muchísimo, en casi todas mis lecturas, está. Me la regaló mi amiga Astrid, que ayer, cumpleaños, te mando un beso, amiga. Te dedico a esta lectura. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver. Opción número 2, contacto 0, ¿qué onda esta persona? La cual estamos preguntando, ¿cómo está viviendo este contacto 0? Pero acá no importa cuánto hace que tenés contacto 0, porque es con esta persona, así que la energía va a estar, la respuesta va a estar, ¿sí? Puedes elegir cualquiera de las opciones, 1, 2 y 3. Puedes escuchar las 3 y quedarte con lo que resuene para vos. Lo que sí está divinamente, obviamente, guiado es esta lectura que llegó hoy a tu vida, no importa el tiempo, ni cuándo la veas, sino lo que importa es el mensaje, ¿ok? Opción número 2. Bueno, OyoSin te transmite siempre un mensaje hiper espiritual, donde claramente te muestra acá, esta persona tomó la decisión de soltar. Pero es una decisión consciente, ¿qué significa? No es que, no sé, bueno, las cosas se dieron así, no se sintió más y, bueno, no sentiste más nada por esa persona, no. Acá se ven muchos sentimientos, pero esta persona sintió que nunca fueron recíprocos. Ojo que puede ser una lectura espejo, me gusta cuando me lo comentan, cuando me dejan en los comentarios, yo la verdad que sentí que fue una lectura espejo, me encanta eso porque, sí, uno a veces dice cosas o lee cosas que son para alguien, pero uno se siente identificado, ¿sí? Entonces, al sentir en esta persona que las cosas no son recíprocas, no le queda otra que soltar. Se ve que tomó mucho tiempo eso, se nota. Sale la carta de la paciencia, donde habla todo un... La paciencia está representada por un embarazo de nueve lunas. Y esta persona tuvo mucha paciencia con vos, de intentar, creo, todo lo más que pudo hasta que llegó un punto que dijo, bueno, tengo la oportunidad de vivir algo lindo con una persona, voy a ir para ese lado. Creo que igualmente tiene una conexión re fuerte con vos. Es como decir, bueno, listo, soy feliz, y bueno, acá se ve que es una persona, se nota que es muy espiritual, que conoce mucho de todo esto y que claramente entiende cómo son los ciclos de la vida, espirituales, cómo uno va a vivir las etapas y la evolución y entiende que este momento es un momento de evolución, pero en el cual cada uno lo va a vivir por su lado. También acá me sale como mucha gente, mucho barullo, mucha gente diciendo a él lo que tiene que hacer correcto, y cuando lo correcto en realidad nunca lo puedo hacer, porque lo correcto para esa persona era estar con vos. Como que, bueno, me pongo la careta y hago lo políticamente correcto, me dicen las cartas. Contentemos a todos. Quizás en algún momento me contente yo. Esas son las frases que me van viniendo, las sacamos. Así que, bueno, en cuanto a este contacto cero, creo que es un contacto cero muy, muy careta, en el sentido de que se puso la careta y está haciendo todo un papel de desentendido, de no siento más nada, que ya terminó todo, pero está fingiendo. Quizás tenga a su pareja y pasen momentos de felicidad, pero en algún momento es como decir, qué lástima. Qué lástima que no se dio. Eso lo siente, se ve en las cartas. Bueno, esto es lo que tengo para decir la opción número dos, ¿sí? En cuanto a este contacto cero, creo que esta persona no se recicla, pero para nada. Siempre, digamos, está ahí tu pensamiento. Vamos a dejar arriba este. Opción número tres, Nefertiti. Piedad, Nefertiti, el día de hoy. Súper filosa, Nefert. Contacto cero. Vamos a ver qué dice la opción número tres. Nefertiti, vamos a ver si se ven bien. Después me están diciendo en el curso de tarot que no muestro bien las cartas. Contacto cero. Bueno, voy a ir hablando, o sea, muy claro la pelea. No sé si fue infidelidad, pero esta persona está re enojada y se siente que la han traicionado a nivel Dios, prácticamente. Acá me sale toda una re situación. Si estás estudiando tarot, mira, con que te diga estas tres cartas ya vas a entender todo. El tres de espadas, el cinco de bastos y el siete de espadas. Y acá me salen tres de bastos, así que hay un tercero en discordia. De acá a la China, yo creo que el 70% de esta lectura es infidelidad. Pero una infidelidad fea porque, bueno, claramente o te enteraste o, bueno, te fueron a contar directamente. O lo viste. Es un contacto cero conflictivo. Yo creo que acá o se bloquearon a ambos o, bueno, pero bronca, pelea, hubo una discusión súper fuerte. Y yo creo que si pasó eso es porque hay que decir, bueno, hay que tomar una decisión. Y creo que la vas a tomar porque sale, si te ve decidido, decidida. Creo que si estás consultando, más que nada es porque necesitas como un refuerzo de algún guía o del universo, quien fuese que te diga, mantenete en esa decisión, ¿sí? Creo que el contacto cero va a ser súper sanador para ambos. El quebrar ese contacto va a hacer que vuelva lo mismo porque la situación sigue estando. La energía de esta persona que estás preguntando es de pelea. O sea, reproche todo se te viene si cortás ese contacto. Así que si decidiste hacer ese contacto, manténelo. Manténelo full porque va a serlo, por lo menos si tenés que tener, si no es un tema de infidelidad y es otro tema, yo creo que igualmente es un tema para rever si realmente te conviene mantenerte en esta energía. Creo que eso sería, digamos, el mensaje de Nefertiti. ¿Conviene mantener esta energía? ¿Conviene seguir pensando en esta persona como un futuro fuerte? Pero, bueno, es momento quizás hasta de rever si tu vida necesita algo nuevo quizás, ¿no? Se ven esas decisiones. Así que, bueno, claramente se entiende que en esta opción, cuando estás preguntando de contacto cero, estás preguntando en realidad si hago el contacto cero o no. Y es un sí rotundo. Es un sí rotundo, ¿sí? Es necesario como poner ese paño de agua fría, lo que dice esta lectura. Bueno, espero que les haya gustado este interactivo. La verdad que fueron tres opciones re diferentes. Me encantaron mucho a data. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Compartir el video con algún amigo o amiga si también tienes lectura. No te olvides de seguirme en mi fanpage de Facebook e Instagram. Les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito. Hasta luego.